Espectáculo, ¿dónde va? Hola a todo el mundo, aquí Jimmy Lake. Solo un recordatorio rápido para que todos estén irreal. También aprendí a tocar el bajo en el salón de la banda. Esta es para mi Julieta. Cuando nuestros labios se encuentran, ¡fuegos artificiales! ¿Cómo entraste aquí? ¡Dame esa cosa! No puedes detener la pasión, amigo. Solo puedes avivar el fuego. ¡Sí, mírame!